Aunque a estas alturas de la generación el catálogo de exclusivas para PlayStation 4 es muy robusto, 2019 no ha brillado por agregar mucho a la lista. Parece que lo mejor está por llegar, y a Concrete Genie le toca dar el banderazo de salida a un prometedor cierre de año para PlayStation. A diferencia de otros juegos de Sony Interactive, Concrete Genie constituye uno de los esfuerzos más discretos de la compañía, y es obra de uno de sus estudios first party más pequeños. Vamos, puede pasar por un título indie apadrinado por PlayStation cuando en realidad es un juego de la propia marca. ¿Pero qué tal está Concrete Genie? ¿Es mucho más que su cautivadora presentación? ¿Qué puedes esperar de un juego que se pone a la venta a mitad de precio del resto de los lanzamientos? Aquí te lo contamos. Conocimos la premisa de Concrete Genie desde sus trailers. Tomarás el papel de Ash, un niño que vive en el poblado costero de Demska, y a quien le encanta dibujar, pero que también es acosado constantemente por un grupo de bullies. Demska no es un pueblo normal. De hecho, una misteriosa ola de oscuridad comenzará a cubrir el lugar, y Ash recibirá un pincel mágico con el que aquello que dibuje en las paredes cobrará vida para disipar las tinieblas. También podrá crear simpáticas criaturas conocidas como genios que se convertirán en sus amigos y acompañantes en esta historia. Concrete Genie es un juego de aventuras en tercera persona en un pequeño mundo abierto y su principal mecánica consiste en dejarte pintar lo que salga de tu imaginación sobre casi cualquier muro de la ciudad. Podemos decir con confianza que la mecánica de dibujo resulta muy intuitiva, está muy bien lograda y consigue su objetivo, hacerte sentir como un verdadero artista aunque no seas muy talentoso. A lo largo de la aventura tendrás que recuperar páginas del cuaderno de Ash que se convertirán en nuevos elementos para la paleta de opciones de la cual dispondrás a la hora de dibujar. Oprimir un botón hará aparecer un cursor que, por defecto, controlarás con el sensor de movimiento del DualShock 4. El resto es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es seleccionar dibujos del cuaderno de Ash para llevarlos a los muros. Bastará con oprimir el botón que te permite pintar unas cuantas veces para obtener una bella escena que literalmente cobrará vida ante tus ojos. Nos gustó mucho la dirección de arte del juego y la manera en que están animados todos estos dibujos, cuyos vívidos colores contrastan con el ambiente oscuro y hasta tétrico de Demska. La experiencia de andar dibujando por todos lados es placentera y relajante. Volviendo al tema de los genios, será tu responsabilidad dibujarlos tal y como lo haces con el resto de las cosas. Podrás elegir su cuerpo y agregarles otros rasgos como orejas, cuernos, colas y otros accesorios. Entre más explores y más avances en la campaña, habrá más opciones de personalización. Pero los genios son más que simples acompañantes y muchas veces serán la clave para resolver situaciones. Hay tres variedades de genio que se distinguen por su color. Rojo para el fuego, amarillo para la electricidad y azul para el viento. Sin embargo, al crearlos no podrás elegir su tipo pues esto lo determina el mismo diseño del juego y sus rompecabezas. Dicho eso, los genios de fuego podrán quemar algunos obstáculos, los de electricidad activar interruptores o abrir puertas y los de viento mover plataformas u objetos. Que los genios te ayuden depende de que cumpla sus deseos. A menudo estos simpáticos personajes pedirán que plasmes dibujos específicos sobre la pared, algo que también podría inspirarte si no sabes por dónde empezar a dibujar. Cumplir los deseos de los genios no solo te garantizará su ayuda y compañía, te recompensará llenando un contenedor de superpintura que será requisito para pintar sobre muros de los que la oscuridad se ha apoderado. Dicho todo lo anterior, el objetivo principal del juego consistirá en que Ash pinte con su pincel mágico toda la ciudad. Reconocerás las áreas que ya estén pintadas por una serie de focos cuya luz indicará que la oscuridad se ha disipado de manera definitiva. Para cumplir con su misión, Ash no solo corre, salta y pinta. Puede escalar y trepar para explorar libremente cada rincón de la ciudad y también puede distraer a los bullies con sus gritos y así acercarse a zonas que, de otra manera, estarían vigiladas. El juego recurre, en cada escenario, a una serie de puzzles ambientales que constituyen su principal desafío. Aunque decepciona un poco que todos estos rompecabezas resulten muy sencillos y prácticamente se resuelvan solos en cuanto llames a los genios para que te ayuden. Considerando que tienes tres genios con distintas habilidades, nos hubiera gustado mucho que Concrete Genie nos pusiera en situaciones donde hiciera falta pensar un poco más para abrirse paso a la siguiente zona. Que hubiera rompecabezas más complejos, que combinaran todo lo que el juego pone a tu disposición. Los jugadores completistas agradecerán que, además de los objetivos principales, haya algunas tareas secundarias como la de hacer dibujos predeterminados sobre vallas publicitarias o decorar muros específicos con algunos elementos para obtener artes conceptuales exclusivos. En fin, incluso después de terminar la campaña, quedarán algunas páginas del cuaderno por conseguir, algunos secretos por descubrir y genios por despertar en las calles de Demska. Concrete Genie reserva casi para el final algunas habilidades adicionales para Ash, como la de poder patinar para desplazarse rápidamente y la de poder atacar con los poderes de su pincel a genios corruptos que se han escapado de los muros. Vimos potencial para ofrecer un juego mucho más rico y variado en estas mecánicas. Por ejemplo, hizo falta emplear tipos de daño específicos para derribar los escudos y derrotar a algunos enemigos, mientras nos atacaban con ciertos patrones que teníamos que memorizar. Desafortunadamente, esta mecánica llegó muy tarde en la campaña y se aprovechó muy poco, imprimiéndole un matiz muy efímero. Ahora bien, el mayor problema de Concrete Genie quizás es su duración. Existen muchos juegos que resultan cortos pero muy significativos. Sin embargo, las 5 o 6 horas que dura la campaña de Concrete Genie se perciben casi como el tutorial de un juego que pudo haber hecho mucho más con las mecánicas que propuso. Una campaña más larga, con rompecabezas más ambiciosos y expandiendo las secciones de combate se hubiera agradecido. Además de la campaña, existen un par de modos de juego para PlayStation VR. El primero de ellos te pone a cumplir los deseos de Manchón, un pequeño genio que te llevará al único entorno del juego donde puede dibujarse en tres dimensiones. Una experiencia corta, pero muy relajante y estimulante. El segundo modo permite dibujar de forma libre tanto en entornos inspirados en la campaña como en el jardín tridimensional de Manchón. Ambos modos de realidad virtual constituyen una buena opción para alejarse del mundo real y relajarse un rato. Concrete Genie es un juego muy original y tan bello que abona al debate sobre si los videojuegos se consideran arte. Su mecánica de pintar dejará satisfechos a los usuarios creativos que busquen regresar a llenar de color sus oscuros escenarios. Pero fuera de eso, hay poco que permita catalogarlo como una recomendación absoluta para todo público. Su dirección de arte es fabulosa y se nota que el pequeño estudio detrás de la propuesta la diseñó con mucho cariño. Su trama, que tiene que ver con el bullying, está muy bien abordada. Desafortunadamente, en cuestión de mecánicas de juego cae en un terreno muy simple y, justo cuando las cosas empiezan a poner buenas, el juego llega a su final. A nivel conceptual, Concrete Genie es una buena propuesta y nos preguntamos qué pasará si Pixel Opus decide hacer una secuela en la que aproveche todas las mecánicas en situaciones más complejas. Es algo que nos gustaría que sucediera. Por lo pronto, podemos decir que para los 30 dólares que vale, Concrete Genie te hace pasar un buen rato. Sobre todo si eres un jugador completista con ganas de regresar a explorar cada rincón de Demsca. O con ganas de liberar tu creatividad tanto en el modo libre como en sus escenarios de realidad virtual. De lo contrario, no perderás mucho si lo dejas pasar. Gracias. 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 Gracias.